Casa Infinito Hola, ¿cómo están? Soy Pirigay y este es el elemento Tierra de Casa Infinito. Hoy vamos a tener un programa como todos, no puedo decir que más interesante porque todos son interesantísimos, pero hoy vamos a contestar llamadas, vamos a contestar e-mails, vamos a atender todas sus dudas, sus peticiones, todo esto que ustedes quieren saber y después vamos a tratar un tema que estoy segurísima que a todas las mujeres y a los hombres, aunque digan que no les interesa mucho, el Tao para no envejecer o para envejecer más lentamente. Si ustedes quieren llamarnos, ponerse en contacto con nosotros, háganlo a terra.infinito.com y muy bienvenidos a su casa. Vamos a tomar una llamada, estoy escuchando que hay una llamada, oigo el teléfono de la casa sonar. ¿Bueno? Sí, hola. Hola, ¿con quién hablo? Con Liliana. Liliana, ¿cuál es tu enredo? ¿Cuál es tu problema hoy? Mira, Piri, me asusté que ahorita estoy en un proceso de cambio de trabajo en mi vida. ¿Sí? Yo estaba acostumbrada así a trabajar en una empresa y tener un trabajo justo en horario normal. Y de pronto lo cambio y ahora estoy en una etapa de dar clases de yoga, terapeuta de reiki. Entonces, pues en ese cambio estoy ahorita como que difícil. ¿Cómo te sientes? Entonces, pues ya sabes que con incertidumbre, con dudas de si era bueno o mejor regreso a los trabajos de antes, no tan espirituales, pero teniendo algo más seguro. Mira. Entonces, ahorita estoy en... Yo creo que lo que tú estás teniendo es una oportunidad maravillosa. Te quiero decir que todos buscamos la certidumbre y la seguridad. Y te quiero decir que lo único seguro en el mundo es la incertidumbre, lo cambiante y lo impermanente. Yo creo que tu espíritu te está diciendo por dónde, te está marcando por dónde. Y que cuando te vas a la cabeza es cuando haces estas historias de que a lo mejor no me va a ir tan bien y a lo mejor yo quiero seguridad. ¿Sabes qué? No hay nada seguro. Todo es inseguro. No hay nada seguro más que la muerte. ¿Por qué no te das oportunidad de disfrutar de esto? En lugar de irte a la cabeza de hacer estas historias de que me va a ir mal y me va a pasar. Simplemente disfruta lo que tienes. Los cambios son maravillosos. Son como un baño de agua fresca, nos refrescan, nos renuevan. ¿Por qué no te permites disfrutar en lugar de dudar? ¿Qué piensas? Sí, tienes mucha razón porque sí es cuando me pongo más, cuando empiezo a darle vueltas a la cabeza es cuando no me dejo guiar por la intuición y decir, bueno, esto es lo que tengo ahora, lo tengo que vivir y aprovechar, ¿no? Claro, claro. Entonces no te hagas fantasía sobre la seguridad y sobre lo estable y sobre todo esto de que hablamos. Yo creo que la incertidumbre es bellísima. Nos da una gran oportunidad de nunca saber qué va a pasar mañana. Y ve resolviendo cada problema conforme se te vaya presentando. No antes porque no hay problema, no puedes resolver nada, nada más son tus historias todo. ¿Cómo lo sientes? Está bien, Piri, muchas gracias. ¿Lo sientes bien? Muchas gracias, sí, tienes mucha razón. Yo creo que eres muy afortunada de poder dar clases de yoga, de poder estar en este camino espiritual. Escucha a tu alma, escucha a tu espíritu, contáctate con él y deja a un lado todo el pasado. Acuérdate que lo pasado ya pasó, ya no existe y el futuro no ha llegado. Pero tienes hoy esta gran oportunidad. De verdad, dedícate a esto que yo creo que muchas personas quisieran poder tener esto. Sí, tienes mucha razón, muchas gracias. ¿Tienes alguna otra duda? No, nada más que iría todo. Bueno, nos despedimos de ti porque vamos con Jerónimo y vamos a hablar sobre el Tao con él. Gracias, Piri. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a platicar un poco de cuáles son las alternativas taoístas para evitar o por lo menos retardar el proceso de envejecimiento en hombres y en mujeres. Para lo cual vamos a hablar de lo que es y representa en el Tao el cultivo del poder seminal y el cultivo del poder ovárico. ¿Qué tal, Piri? ¿Cómo estás? Hola, ya llegué aquí a platicar contigo. Muy bien, me da mucho gusto. Vamos a comentar a nuestros amigos televidentes qué es esto de cultivar el poder seminal y el poder ovárico. En el Tao existe la teoría que la vida o la fuerza de la vida se escapa en los hombres a través del acto de la eyaculación. Claro, el hombre cree o ha, desde en estas culturas occidentales, ha creído que para tener orgasmos tiene que eyacular. Y esto es lo que hace que pierda la energía de vida. En el caso de las mujeres, se habla en el Tao, que las mujeres pierden esta fuerza de vida a través de los partos o de la menstruación. Entonces, en ambos casos, tanto en el hombre y en la mujer, existen técnicas en esta disciplina psicofísica para que no se escape esta fuerza de vida del cuerpo de la persona y pueda llegar a edad avanzada, pero sin los síntomas del climaterio masculino y femenino. A ver, pero yo quisiera saber, ¿el hombre entonces no eyacula? Bueno, eyacula cuando él lo desea. Ajá. No es cuando él tenga orgasmos nada más, sino que en esta técnica, a través de la eyaculación, el hombre puede hacerse multiorgásmico. Esto quiere decir que él puede tener muchos orgasmos sin tener que eyacular. O sea, es una, digamos, una eyaculación interna. Bueno, tampoco, hay algunos urólogos que llaman esto una eyaculación retrógrada. No es exactamente así porque no se está creando una cámara de succión en la zona pélvica, como sería en el caso del Tao, por medio de la contracción anal y algo que llamamos el arte del Qigong, que es poder manejar la energía dentro del cuerpo humano, se pueden tener convulsiones orgásmicas, no en la próstata, sino en las glándulas superiores, en la pineal, la pituitaria, la hipófisis y el hipotálamo. En el caso de las mujeres también aprenden a realizar este fenómeno y en su caso se les llama la gran absorción orgásmica. Bueno, pero tú también hablabas que se pierde esta energía en la menstruación y en los partos. Y esto sí es imposible que la mujer no menstrúe o que, bueno, pues no tengas partos, ¿no?, si quieres tener hijos. Entonces, ¿esto cómo se maneja? Pues existe algo en el Tao que si la mujer no quiere embarazarse, no quiere tener hijos. Claro, cuando los quiere tener simplemente los tiene. Pero cuando ya no desea tener más hijos, existe una técnica llamada el arte de cortarle la cabeza al dragón rojo. Que significa el arte de controlar la menstruación y la ovulación a voluntad. De hecho, esto es muy interesante porque las mujeres, la mayoría de ellas, no saben que están diseñadas para poder incluso controlar su menstruación con la puramente. Esto se puede ver que para que se realice el fenómeno, la menstruación, se requieren las hormonas hipofisiarias. Si no están las hormonas llamadas estimuladoras de folículo y la luteinizante, que son liberadas por la hipófisis, por medio de un mensaje que le da el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que es sensible a aspectos emocionales y psíquicos. Por eso vamos a ver que una mujer, cuando tiene una crisis emocional, no menstrua como normalmente lo haría, sino que esta es alterada. Claro. Puede adelantarse o puede retrasarse. O desaparecer. O desaparecer. Si esto se puede hacer por situaciones de crisis emocional, también se puede realizar con ciertas prácticas de chikung sexual. Oye, pero a ver, esto me suena todo muy bonito, ¿no? Y me suena verdaderamente maravilloso que pudiéramos hacer esto. Pero debe ser muy difícil. ¿Han de ser técnicas verdaderamente complicadas o no? No, es más simple de lo que te imaginas. Lo que se hace es, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es a través de un simple masaje de senos. De senos. El masaje de senos lo que hace es que, por un lado, tiene el beneficio de evitar el cáncer de mamas porque los nódulos linfáticos que sirven para eliminar toxinas por medio del sudor y la orina, cuando una mujer, sobre todo, no tiene actividad sexual y no se da masaje en los senos, porque en una relación sexual el amante instintivamente le va a dar masaje. Oye, nada más déjame interrumpirte. Bueno, termina, pero breve, porque tenemos una llamada que nos está esperando allá. Entonces, el mensaje del masaje de senos que tiene una mujer es que lo engaña, engaña al cuerpo creándole un perfil de una mujer que está a punto de amamantar. Entonces, se repliega solita la menstruación. A las mujeres se les suspende la menstruación durante el embarazo y la lactancia. Además, qué rico masajito. Pero vamos a tomar una llamada que tenemos de Guadalajara. Muy bien. Bueno. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con María, de Guadalajara. Hola, María. ¿Por qué nos llamas? Mira, el motivo de mi llamada es porque yo me he sentido muy mal con la menopausia. Me ha afectado muchísimo. ¿Te ha afectado mucho? Me dan ataques de pánico, mareos, siento veces que me helo. O sea que me ha afectado mucho. Mira, aquí vamos a platicar en dos aspectos de lo de la menstruación. A ver qué tiene nuestro experto Jerónimo. A ver si tiene alguna de estas técnicas de Tao para trabajar con la menstruación. Yo creo que sería muy bueno. Así es. Mira, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en algunos institutos que se dedican a esto, que incluso se dedican a dar terapia de reemplazo hormonal, que es el método más común que todas las mujeres se acercan para evitar estos síntomas. Sin embargo, no es ningún misterio que la terapia de reemplazo hormonal sí elimina estos síntomas, pero puede incrementar el riesgo de cáncer cervicuterino y cáncer de mamas. Entonces, la práctica del Tao, precisamente esta estimulación, el simple masaje de los senos, que aparte de que es una forma en que la mujer se ama a sí misma, está empezando a darle la orden al cuerpo de que vuelva a elevar su perfil hormonal. Esto lo podemos medir precisamente con perfiles hormonales, porque si ella va con un ginecólogo y le dice que va a hacer ejercicios para elevar su perfil hormonal, pues los ginecólogos van a creer que no existe estas prácticas. A ver, este... De hecho, tomo estrógenos, pero no me sirven de nada. Claro, a eso me refiero. En cambio, si tú te das una estimulación a tu cuerpo, este va a reaccionar, porque el único lenguaje que entiende el cuerpo es el del estímulo. Cuando te das un masaje a los senos y estimulas los nódulos linfáticos que están alrededor de la areola de cada seno, esto va a ser una orden, como el cuerpo va a creer como que vas a amamantar, pero al no haber un bebé succionando leche, entonces no fabrica leche, pero se queda en una sustancia previa que se llama calostro. Mientras la mujer esté en ese estado, va a empezar a aumentar su perfil hormonal. A ver, pero yo lo que quisiera y lo que yo creo que va a ser muy necesario y muy conveniente, es que nos enseñes exactamente esa técnica, porque nada más como que Jerónimo le hace así, pero la técnica, técnica, como que nos las vas a tener que enseñar. A lo mejor podemos traer aquí algún modelo de plástico, ¿verdad? No, simplemente lo hacemos así directamente, porque también hay que aclarar que si se hace en un sentido, los senos se hacen más grandes y en otro sentido un poco más pequeños. ¿Y entonces en qué sentido es así? Para que hacerlos más grandes son más pequeños. No, no, para lo que necesita nuestra amiga. No importa el sentido, porque para ella, para elevar el perfil hormonal, ambos sentidos, cualquier sentido le va a funcionar. O sea, que en el sentido hacia adentro es para hacerlo más grande. Más grande. Los senos. Como nosotros decimos, si usaran de referencia los bigotes de Dalí, con esos bigotes de Dalí crecen. Y hacia afuera. Con los bigotes de Milano Zapata. Y nosotros lo que vamos a tener es que irnos hacia afuera, porque el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por llamarnos a nuestra amiga. Muchísimas gracias. Y bueno, también muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Y a Jerónimo, nos despedimos. Aquí nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!